Este sábado 6 de agosto se cumple exactamente un año de la desaparición de Laura y Marina, cuyos cuerpos fueron encontrados seis días después en un paraje cercano al pequeño pueblo conquense de Palomera. Un mosaico de unas 27.000 piezas de granito negro y mármol blanco ha sido instalado en su memoria y en la de todas las víctimas de la violencia de género. Hemos hecho un memorial por la paz y este memorial es un sol que irradia con sus rayos la paz en todas direcciones. Está compuesto de muchísimas piezas de mármol blanco y granito negro que ofrecen un contraste y que creemos que ha sido un trabajo que ha valido la pena, que ha merecido la pena. Según Granero, al principio se pensó en un monolito o en una columna con palomas, aunque finalmente se eligió este mosaico inspirado en el de Central Park de Nueva York dedicado a John Lennon. Las opiniones son unánimes a favor de este homenaje. Que hagan un mosaico en honor a las chicas traslindadas hace un año me parece fenomenal porque así no se las olvide y se las puede representar de una forma. Tanto la idea como el emplazamiento me parece muy adecuado y me parece un bonito recuerdo no solo para Laura y Marina sino también para todas las víctimas de la violencia de género. Insisto, es un lugar muy bonito, bastante transitado, la gente lo va a poder disfrutar. Para recordar lo que pasó aquí. Es una buena opción de hacerlo porque así se recuerda, aunque para familias es un poco difícil, pero sí que es aconsejable hacerlo. Familiares de las víctimas han recordado con cartas y comunicados a las dos chicas en este primer aniversario de los hechos. Sergio Morate, el único investigado por el doble crimen, se encuentra en la prisión de Estremera a la espera del juicio con jurado popular que aún no tiene fecha de celebración.